Bienvenidos a Dream Music Escuela. Mi nombre es Carlos, y el día de hoy quiero mostrarte el proceso y las técnicas que utilizo para realizar las famosas incrustaciones decorativas, conocidas como cenefas, o perfiles, en una guitarra o instrumento similar. Así que si te gusta la idea, vamos a empezar. En este caso voy a estar trabajando sobre este guitalele que está construido en madera de nogal. El primer paso a realizar, consiste en quitar los excedentes de ambas tapas, tanto de la superior, como de la trasera, utilizando herramientas manuales o como en este caso, un router. Posteriormente, empezaré a fabricar los perfiles que voy a utilizar. Para este trabajo y por gusto del cliente, las cenefas van a ser de color blanco natural, así que voy a elegir una madera de este mismo color, con una veta que no sea pronunciada. La forma más fácil de construir este tipo de perfiles, es utilizando chapillas de madera como esta, la cual tiene un grueso de un milímetro. El proceso, solamente se basa en cortar cuatro tiras de ocho milímetros de ancho para cada lado de la cenefa, y con un largo que alcance para cubrir el perímetro de la guitarra. Cuando ya se tienen las cuatro tiras cortadas, podremos fijarnos que ya tenemos un grueso de entre tres y cuatro milímetros, el cual es suficiente para poder incrustarse y posteriormente pulirse sin ningún problema. A continuación, solo queda calibrar el router o la fresadora con la cual se hará la ranura. Para ello lo más recomendable es hacer una prueba en una madera de desecho, para comprobar así que el ajuste del perfil sea el adecuado. Con las comprobaciones ya hechas, se procede a realizar las ranuras tanto en la tapa superior como en la tapa trasera. Música Posteriormente, se une cada grupo de las cuatro tiras con abundante pegamento, para formar una sola unidad, la cual se procederá a instalar sobre la guitarra. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!